Este es Siloes Siri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero, torneo del embalse del río Cañoralejo, estamos en el torneo de Nancho, porque todavía no comienza el torneo de Pachito. Once y media de la mañana, con un fuerte calor, ya los pusieron a descansar un rato, este es Siloes Siri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En torneos en el embalse del río Cañoralejo, hoy, once de marzo de 2018, en plenas elecciones a Congreso de la República, Cámara y Senado. Aroma de gol para los rojos. Este es Siloes Siri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero, cubriendo todo lo que tiene que ver con la Comuna 20, con Siloes, con el deporte, con la política, con los temas ambientales, los temas culturales, artísticos, temas de mujer, todos los temas tratamos de cubrirlos para que ustedes estén enterados, no solamente en Siloes, sino en Cali, el Valle, Colombia y el mundo. Y sobre todo para la gente de Siloes y de Cali que vive en el exterior. Lo que ustedes ven en el fondo es La Reforma, casas quintas de ricos a un lado, y al otro lado está La Sirena. Al fondo está Bella Carmelo, La Fonda. Si lo es Siloes y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, el aroma de gol, se lo comió. La Sirena La Fonda La Fonda La Fonda Es과� suficiente Shoulders La Fonda La Fonda La Fonda Es valga Gracias.